pero los dos juntos hacen una explosión de abundancia en tu vida y te los pones aquí están los dos listones ya le puse perfume cualquier día cuando te sientas muy cargado de tantas energías te ponen los dos listones en la mano derecha monividente revela cómo detectar si te están haciendo brujería la famosa pitoniza compartió un ritual eficiente fácil y sencillo para desaparecer las malas energías de tu vida y de cualquier miembro de tu familia te contamos los detalles monividente compartió con sus seguidores en redes sociales un efectivo ritual para alejar las malas vibras de la vida de las personas así como algunos tips con los cuales podrás identificar si te están haciendo mal de ojo o brujería a ti o a alguna otra persona la famosa pitoniza aseguró en un vídeo compartido en su cuenta de instagram que el mal de ojo es cuando te ven las envidias cuando desean lo tuyo y la brujería es cuando alguien te odia y cuando se mezcla todo eso no te dejan avanzar en la vida no tienes una relación estable te enfermas mucho no puedes dormir no te rinde el dinero por más que trabajo no alcanzo a pagar mis deudas se me caen las cosas de la mano explicó money de acuerdo con monividente lo primero que hay que hacer para realizar el ritual de protección es a conseguir dos listones uno amarillo y uno rojo le vas a poner del perfume que más uses el rojo te va a quitar las envidias la enfermedad el mal de amor el amarillo te va a quitar las envidias en el dinero las trabas en el trabajo las trabas en la escuela pero los dos juntos hacen una explosión de abundancia en tu vida money explicó que ritual lo puedes realizar cualquier día el día que te sientas muy cargado de tantas energías te pones los dos listones en al mano derecha o en el tobillo derecho te lo vas a poner con tres nudos preferentemente si tú no puedes que te lo amarre tu mamá o tu papá las personas que más te quieran en la vida el listón se te va a caer el mismo día o al día siguiente no te asustes si lo encuentras lo quemas explicó finalmente la pitonisa señaló que este es un ritual muy eficiente fácil sencillo y completamente te quita todas las energías negativas lo importante son los listones cuando traes mucho mal de ojo y muchas energías antes de salir de casa ponte mucho perfume para cortar todas las malas vibras concluyó hasta aquí las predicciones de money vidente suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido apóyanos con un me gusta comentando y compartiendo en tus redes sociales hasta pronto